Le rogamos apagar sus teléfonos celulares o radiollamadas. Muchas gracias. ¿Aguro en cuatro sauces te detienes cuando a negocio Federico vienes de tan grande importancia? Mi disgusto no me permite, como fuera justo, más prisa y más cuidado. Antes la gente dejo fatigado de varios pensamientos. Mirad que soy vuestro hijo. ¿Qué más dicho si fueras, si se trocará el azul? Vuestra excelencia irá mejor en mi coche. Pues señor, no hay más de tener paciencia. Que hacer que a dos pesadumbres te parecerá muy fea. Tres veces, señora, bebo en esta hora. Una, por vos, con que humilde me sujeto a ser vuestro mientras viva de estos vasallos ejemplos. La segunda, por el duque, mi señor, a quien respeto obediente. La tercera, por mí. Porque no teniendo más por vuestra obligación, ni menos por su precepto, sea de mi voluntad, señora, reconoceros. Que te agrada tu madrastra, y estás entre ti diciendo. No lo digas. Es verdad. ¿De eso lloras? ¿Le parece a vuestra alteza, señora, sin razón, si el conde agora me desprecia y aborrece? Porque el duque, solamente por cumplir con sus vasallos, este casamiento ha hecho. ¿Qué buscas, imposible pensamiento? Bárbaro, ¿qué te quieres? ¿Qué me incitas? ¡Tú eres poderoso amor! Por ti ni en vida ni en honor ni aún el alma se me para. ¡Aulora, del claro día en que te dieron mis ojos, con toda el alma y despojos, la libertad que tenía! ¡Oh, esa aurora, que ese engaño! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡El mismo sol, que de esas auroras salió muchas siempre que amanece! Hasta ahora no han errado ni mi honor ni mi sentido, porque lo que he consentido ha sido un error pintado. Yo, señor conde, no sé, ni he sabido que sentís lo que ahora me decís. ¿Cuántas veces el marqués hablando conmigo viste desde que diste en ser triste? Yo me olvido de ser hombre, se te olvida hasta tu nombre. ¡Lágrimas y los huevos, hasta tanto volván lagas, robando las honras muertas! ¡Lágrimas y los huevos!